He traído a fábricas. Está ahí fuera y viene a firmar el contrato. ¿Lo has conseguido? Pensaba que por motivos sentimentales se quería ir al Barça. Al Barça, dice. Vale, se quería ir al Barça. ¿Y cómo le has convencido? A ver, convencerle, lo que se dice convencerle, no le he convencido. ¿Y entonces? ¿Le vas a hacer creer que ficha por el Barça? Solo un poco. No les puedes robar a un jugador. Más que no roban ellos en el campo. Mira, tú ponte esta parretina y... ¿Qué dices? Me va a reconocer. ¿No te ha reconocido a ti? Sí, pero le he dicho que el Barça ha echado al patán de Guardiola y me ha puesto a mí. La historia tiene lógica. Yo, si fuera presidente del Barcelona, es lo que haría. Pero sabrá que no soy Rosel. Vuestras caras tampoco son tan conocidas. Tú pon acento catalán y listo. Basta con que firme. Luego, ya no hará falta disimular. Pero no se ha dado cuenta de que está en Madrid. Hemos venido en coche. Iba durmiendo. Y por si acaso, los cristales eran opacos. He cuidado todos los detalles. Nada va a estropear la operación. ¡Cefabrega! ¿Qué haces tú aquí? No he dicho nada. ¿Y tú? ¿Qué haces tú en el Barça? ¿Eh? ¡Ay, sí, sí! Estoy en el Barça. Sí, sí. Ahora soy culé que me han fichado. Mírame, mírame. Hago teatro. ¡Uy, qué daño la pierna! ¿Y también han fichado a Ozil? ¿También estás en el Barça? ¡Viva Real Madrid! Bueno, bueno, bueno. Ya has visto que siempre cuento con los mismos jugadores. Soy muy fiel. Así que, ¿firmas? Vengan hoy. Firma, que la pela es la pela tú. No. Es que, mientras esperaba, le he estado dando vueltas y... No puedo hacerlo. Lo siento. Nos ha pillado. Bastante tengo con Piqué todo el día dando la tabarra por Twitter. Como para venir al Barça, con lo pesadito que se pone. Si la oferta fuera del Madrid, a lo mejor me lo pensaba. ¡Lástima! ¡Ay! ¡Ay! Soy del Barça. ¡Ay, qué daño! ¡Ay! ¿Te estás leyendo? Un libro sobre ingeniería genética, ADN y todo eso. ¿Desde cuándo te interesa tanto la ciencia? ¿Te imaginas diez clones de Cristiano Ronaldo? ¡Oh! Vale. ¡Ay!